Señora no me vuelva a provocar, no insista en llamar más mi atención Ya no le busque entradas al peligro, que seguro su marido no se tienta el corazón Señora que esta sea la última vez, que intenta seducirme con su piel Admito que el olor de su perfume, me derrite y me destruye, pero tiene que entender Que luego si nos gusta y se enamora, yo no voy a responder Señora no le niego que en sus brazos me soñe más de una vez Que con ese lindo cuerpo y con toda su experiencia, yo podría hasta graduarme de la escuela del placer Señora, ya quisieran tantas otras tener su sensualidad Esa forma en que me mira, la manera en que camina Y acudico a su persona la responsabilidad Que por su culpa las de veinte dejaron de gustar Señora no se atreva a sonreír, detengas o no voy a responder Señora, si vuelve a coquetearme con su escote, es probable que funcione, pero tiene que saber Que luego si nos gusta no habrá nada que nos pueda detener Señora, no le niego que en sus brazos me soñe más de una vez Que con ese lindo cuerpo y con toda su experiencia, yo podría hasta graduarme de la escuela del placer Señora, ya quisieran tantas otras tener su sensualidad De esa forma en que me mira, la manera en que camina Le adjudico a su persona la responsabilidad Que por su culpa las de veinte me dejaron de gustar Que por su culpa las de veinte me dejaron de gustar